Vale, pues ya puedes presentarme si quieres. Ya está grabando. Vale, pues ya está grabando. Y este vídeo y cualquier duda, pues me encontré en la sala de profesores. Eso no hay problema. Bueno, por lo primero, yo supongo que ya sabéis lo que es la gamificación. También tiene que ver con game, juego en inglés. En español se le dice ludificación y no consiste en jugar por jugar, que eso es lo que intentan nuestros alumnos, ¿vale? Que muchas veces empiezan con lo de ponme un cajú o ponme un juego, lo que sea. Entonces, la ludificación, pues, se podría definir en educación como el uso de estrategias, modelos, dinámicas y mecánicas y elementos propios de los juegos, pero aplicada al aula de forma que hagamos una metodología diferente en clase y que podamos enseñar y evaluar. A mí me interesa mucho la parte de evaluar, porque muchas veces parece que los juegos los vamos a poner para entretener, pero vais a ver que las aplicaciones que doy, la mayor parte te permite evaluar, te permite recoger resultados. Y esto hace que a los alumnos, pues, sean más partícipes porque les parece más atractivo, ¿vale? Aunque hay múltiples aplicaciones, yo voy a hablar desde la más famosa para mucha gente, que es el Cahoot, porque hay mucha gente que la utiliza. Pero voy a centrarme, además de Cahoot, pues, en Plickers, que es una alternativa a eso. Voy a hablar de Geopardy Labs, que no sé si la conoceréis, y de Spuzzle. Y, aparte, pues, yo ya hice una serie de vídeos de una página web que hace fichas interactivas, Lead Worksheets, que está muy bien, sobre todo para la atención a la diversidad en el aula. Y ahí, entre otras cosas, tengo cómo hacer sopas de letras, cómo hacer actividades de arrastrar elementos, de ordenar... Entonces, bueno, ese vídeo lo volveré a subir. Bueno, pues, yo voy a presentar pantalla, ¿vale? Y... Vale. Voy a presentar pantalla, me decís si ya ves... Dime. Sí. Sí, sí. No, eh... Eh... Con... Con... Había un tutorial que era Compartic, me parece que era, bueno, sí. ¿Vale? Sí, uno de esos, eh. Sí, están ahí en el mapa, vamos. Pero... Vale, pero que de todas formas volveré a poner lo que es el enlace directo a YouTube del centro, ¿vale? Supongo que estaréis viendo mi pantalla ya, ¿no? ¿Estáis viendo mi escritorio? Vale, vale. Bueno, pues voy a empezar con el más sencillito, ¿vale? Que es Geopardy Labs. Lo podéis buscar directamente en Google, ¿vale? Y no requiere registro. El registro supone 20 dólares y es de por vida, pero... Porque es americano, ¿vale? Pero no es necesario, ¿vale? No es necesario. Vamos a presentarlo desde el principio, ¿vale? Bueno, pues como iba diciendo, el Geopardy Labs. Lo podéis poner en el buscador. Y bueno, ¿en qué consiste? Pues básicamente consiste en un tablero, que veis aquí que tiene columnas y filas, en la que podéis ver que en horizontal lo que tendríamos serían categorías y en vertical valores. Pues consiste en hacer tableros. Pueden ser... Podéis añadir tantas columnas como queráis. Podéis poner el valor que queráis. Y es un juego por equipo. Entonces, como he dicho, no requiere registro. Podemos crear... Cuando se abre esta página web, aquí pone crear un juego de Geopardy sin registro, repito. O encontrar uno, ¿vale? Yo lo primero que voy a hacer... Bueno, voy a ver si yo buscar a uno. Tiene un buscador arriba. Y entonces, pues yo por palabras clave podría encontrar un tema. En este caso, voy a poner el pasado continuo en inglés, Pass Continuous. Y entonces me hace una búsqueda. ¿Vale? Entonces son dos pantallas porque para maximizar el tiempo. Entonces, pues me ofrece un montón de juegos ya hechos, de pasado simple y pasado continuo. Y lo previsualizo aquí a la derecha del menú de búsqueda. Y entonces me pone las categorías y las preguntas que hay. Pues si yo aquí mismo me voy a esta última de aquí arriba, veis que pone la respuesta. Quiere decir que me permite previsualizar. Y si me interesa, simplemente clicaría en él y ya me lo abre. Y entonces me saldría un menú en el que debo decidir cuántos equipos quiere que participe. Y ya le daría a comenzar. A mí esta aplicación me gusta para dinámica de grupo, de conocimientos previos. Por ejemplo, y entonces pues lo divido la clase en cinco grupos. Pues pongo aquí Five Teams y lo echo adelante. La cuestión es que permite otras opciones que hablaré luego por si nos falla internet. ¿Vale? Que eso es lo bueno de esta aplicación. Que después diré esto, qué opciones hay aquí. Bueno, pues en este caso, imagina que he puesto a jugar a cuatro equipos y entonces el equipo primero, pues entre ellos tienen que decidir, porque claro, aquí lo suyo sería que fuera más difícil la de 500, más fácil la de 100. Pero bueno, se puede poner, como dicen hoy en día random, ahí aleatorio. Me elige 300 del pasado simple. Le saldría la pregunta, ¿vale? Y entonces al salir la pregunta, nosotros se la preguntamos, si es buena, le daríamos, como en este caso, me dice It's raining, It's sunny. Pues tendrían que decirme correctamente esto que está aquí abajo, wasn't it was, ¿vale? Y entonces si es correcto, yo le doy al más y entonces ya le sumo los 300 puntos. Cuando sale la pregunta, sale solo lo que es la frase. Si yo le doy a la barra de espacio, pues como en este caso que ya estaba dado en esta imagen, me saldría la respuesta para comprobar que es así, ¿vale? Bueno, en el caso de que, como podéis ver aquí, ¿vale? Está aquí la pregunta y entonces pues le sale. Otro coge otra categoría, pasado de stop, no me la dice bien, le saco la esto, le doy al menos y me lo va restando. Consiste en sumar y restar, ¿vale? Sumar y restar. El juego es totalmente sencillo de manejar. Yo lo he probado sobre todo con los grupos más pequeños, los primeros y los segundos de la ESO, les gusta bastante. Se pican, tienen que discutir, les gusta eso de nombrar un portavoz o si es un grupo de cuatro, cada vez tiene que responder uno, pero tienen que llegar por consenso a la respuesta. Y como he dicho, o se busca o si no lo creamos nosotros y sin registro lo podemos crear. Y si yo creo uno y le digo que crea uno, me va a decir que cree un password. El password simplemente, pues yo siempre creo el mismo genérico y lo tengo para todo eso. Entonces, ¿de qué me vale eso? Pues copiando la dirección del tablero que me crea, me va a pedir el password por si yo quiero editarlo, ¿vale? Vale. Al editarlo, pues simplemente me saldría un editor básico en el que yo le daría un título, le daría el nombre a las categorías. Aquí arriba tengo para añadir fila, añadir columna. La visibilidad yo la dejo marcada en público y una vez que lo tengo, salvar y terminar, ¿vale? Entonces, yo puedo editar el de antes, por ejemplo, y me va a decir si es mío y si no le creo una clave o uno en blanco, ¿vale? O uno en blanco. Entonces, esto estaba ya hecho. Esto es lo que te va haciendo según vas pinchando cuadro. Pues es un editor de texto normal, permite fórmulas, permite imágenes. Lo de los vídeos pesan bastante, pero bueno, permite bastantes opciones. Tengo que escribir la pregunta aquí a la izquierda, su respuesta a la derecha, ¿vale? Y entonces, cuando se crea esta página, pues lo que me dice es que la salve o que la meta en mis direcciones y que con la clave de acceso que yo he creado, con el password, lo puedo editar siempre que yo quiera. Bueno, pues lo que he dicho, opciones para si no hay internet, lo puedo imprimir. Cuando está aquí en el menú principal, pone print, pues me crearía la hoja así y yo decido si quiero que aparezcan las preguntas solo, preguntas y respuestas, solo respuestas, es decir que puedo imprimirlo dos veces con las preguntas, las respuestas y no hace falta jugarlo con el ordenador, ¿vale? También aparecía en la pantalla anterior, espérate que voy a sacarle, espérate aquí. Vale. En esta pantalla anterior. También habéis visto que aquí pone embed, embed es incrustar. ¿Qué me hace eso? Pues crearme lenguas HTML, que si lo manejáis lo podéis meter en páginas web o blogs y si no, nada. Porque, claro, el problema es saber manejar los blogs y demás, pero vamos, que eso no tiene ninguna dificultad. También se puede compartir por redes sociales y también se puede, aquí que pone download, que es descargar, me lo puedo descargar como una página web. Es decir, se bajaría un archivo que pondría en la extensión .html, ¿vale? Y en la .html esa os saldría con el icono del navegador que tengáis predeterminado. Si utilizáis el Firefox, pues saldría con el icono del Firefox, sino el de Chrome. Y entonces, sin tener internet, se puede jugar también en ordenador, ¿vale? Bueno, aquí simplemente tenía una captura de uno en blanco para que veáis que me dice que entre la categoría y el nombre, la cantidad que quiero jugarme, número de columna, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo no sé si conocíais esta aplicación, pero vamos, lo más fácil con ello es lo del buscador. De cada tema hay millones y además lo único es emplear un poquito de tiempo en su buscador. Lo más fácil es que lo salveis a marcadores o que os mandéis por correo electrónico ustedes mismos la dirección, ¿vale? Lo que he dicho yo de crear juegos es muy intuitivo, es que no tiene dificultad. Lo único que está en inglés, pero por lo demás no tiene dificultad. Y no se nos puede olvidar, hagamos lo que hagamos, salvar y terminar, ¿vale? Y con eso, esta aplicación ya lo digo, muy atractiva, a modo de juego concurso de la tele. La verdad es que en España Joe Pardín no funcionó muy bien, aunque lo presentó, si no recuerdo mal, Carlos Overa, no funcionó muy bien. Pero está bien eso de preguntas y un valor y hay alumnos que, hay equipos, por decir así, como ellos crean muchos de los equipos, que puntúan menos 300 y entonces les hace hasta gracia estar en menos. Pero bueno, por lo demás, los pobres se lo pasan bien. Bien, vamos a ir con un clásico y ahora en esta día sí me voy a ir parando más, que es el Kahoot. El Kahoot básicamente es un juego de tipo Trivial Pursuit, yo supongo que este sí lo conocéis. ¿Qué tiene de bueno Kahoot? Pues que les es muy atractivo eso de un juego con el móvil o con dispositivos, eso de que pongan música también les gusta y lo bueno es que ellos mismos pueden crear Kahoot y ponérselo a los compañeros. Cuando nosotros buscamos en Google Kahoot, aparecen dos páginas, una es kahoot.it y otra es kahoot.com. Kahoot.it es para jugar, es decir, yo creo en kahoot.com y juego en kahoot.it. Los alumnos normalmente tienen descargada la aplicación en el móvil y con ella pueden jugar. Pero metiéndose también por el móvil buscando kahoot.it pueden entrar en el juego que hayamos propuesto. Bueno, pues yo voy a ir a kahoot.com, me va a salir esta página, que es la típica primera, mucha información. Lo que me interesa, ¿necesita registro? Sí. ¿Con qué? Con cuentas de Google. Es gratuita. Lo que sí es que la versión Premium me va a ofrecer muchas más posibilidades, pero como siempre, no es necesario. ¿Vale? Entonces yo haría aquí un login, me registro con mi cuenta de Google. Y entonces pues me sale mi página principal y os la presento un poco. Home, evidentemente, es la página de inicio. Discover es el buscador. Cuando ya he creado varios juegos, tengo el library, la biblioteca. Esto de aquí, muy importante, los reports, porque estos son los informes que me van a valer para evaluar. ¿Vale? Y groups, pues si quiero crear grupos colaborativos de creación. A ustedes, si no tenéis kahoot con anterioridad, pues os van a salir, la página está prácticamente en blanco. A mí veréis que tengo aquí pues varias kahoot creados. Además, yo estoy registrado de cómo ir a Alcaria, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a ver. Yo lo primero que hago, si tengo un tema, es irme a Discovery. Entonces, en Discovery se abre esta página web que veis aquí abajo. Donde aparece aquí el rey león. Y entonces, pues yo aquí en el buscador normal, como siempre, busco. Voy a buscar ecuaciones. Me va a dar por las matemáticas hoy. Y le puedo aplicar filtros por niveles, por edad, por idioma. Yo le doy ecuaciones y ya me salen un montón de ecuaciones. Simplemente consiste en pinchar uno, ¿vale? En este caso yo pinché la primera que me apareció, de 14 preguntas me parece que fue o algo así. Sí, esa fue. Y entonces, a mí me salen la pantalla con las preguntas. Como veis aquí pone questions. Hay 14, 14 preguntas. Son tipo quiz, es decir, de elección múltiple normalmente. La versión gratuita son todas de elección múltiple o de verdadero o falso. Y entonces, pues me pone resuelve y la pregunta me la va a hacer con una imagen. Si yo pincho esta pregunta, la 3, por ejemplo, que dice resuelve y tengo aquí esta ecuación. Me pone la respuesta que va a ver el alumno. ¿Cuál va a ser la correcta? Que veis aquí el tick verde en la segunda opción, la azul. Y ya está. Y entonces, me interesa esta. Pues yo le daría a comenzar, ¿vale? Y cuando le doy a comenzar, tengo dos opciones. O el juego clásico, que es que cada alumno va con su dispositivo. Sea una tablet o un móvil. O el modo equipo, que significa que ellos mismos dan un equipo, se dan un nombre y con un mismo dispositivo juegan todo. Y van sumando. No tiene misterio. Realmente es que se pasan el móvil de uno a otro. ¿Vale? Cuando ellos van a jugar, yo tengo que tener proyectado el ordenador en pantalla. ¿Vale? Y entonces, aunque esto sea un poquito así enfarragoso. Os lo explico. Aquí a la izquierda, en la parte superior izquierda, veis que pone Game Pin. Es un pin. ¿Vale? Este es el que cuando entran con Cahoot.it o con el Cahoot la aplicación, tienen que meter. En el momento que ellos metan la aplicación, veis aquí a la derecha arriba, esta pantalla de móvil, para ingresar les pide que meta ese pin. Si tienen la app, directamente lo abre y les pide el pin. O que con el QR este, yo lo he probado, estos nuevos, los del QR que han puesto aquí, pueden acceder directamente al juego también sin tener que meter el código. Bueno, pues cuando meten el código o escanean el QR, les pide que pongan un nombre. Yo siempre le pido a los alumnos que dentro de un límite sea un nombre identificativo. Me he encontrado cosas como el que manda, la titi, esas cosas no son identificativas. Después no me va a valer para evaluar. Y si me lo voy a tomar como una prueba de verdad de evaluación, que pongan nombre y apellido. Ya lo de que pongan algún icono me da un poquito igual. ¿Vale? En este caso yo lo que hice fue registrarme dos veces, una con el móvil, otra con una tablet, de Teacher, Teacher 2. ¿Vale? Entonces van apareciendo aquí los jugadores. En el momento que yo tengo recogido todos los jugadores que debieran estar, pulsaría el botón Start. Compart, comenzar. ¿Vale? Vale. Bueno. ¿Qué es lo que ven en pizarra? Pues en pizarra ellos ven las preguntas. Las preguntas hay que irle dando un tiempo. Eso ahora lo explico cuando vaya a editar. Entonces les sale Resuelve. Les sale esta imagen. Y entonces les salen las cuatro opciones con la respuesta por colores. Y en el móvil, como podéis ver en la imagen de la derecha, ello simplemente es un pulsador. Le dice la pregunta qué es y entonces ellos tienen que pulsar la que crean correcta. En el momento que todo el mundo ha contestado o si pasa el tiempo y falta alguien o si nosotros mismos le hemos dado a que finalice la pregunta, nos aparecerá la estadística de cuántos han contestado. En este caso yo le di al verde, fallé, no soy bueno en matemáticas, la respuesta correcta era la amarilla y me va sacando barras de progreso de preguntas y cuántos han acertado por cada una. Y al alumno le va apareciendo, como podéis ver en la imagen de la derecha, si ha acertado y cuántos puntos suma. Los puntos los suman tanto por contestar bien como por velocidad. ¿Eso qué tiene de bueno? Bueno, pues el afán de conseguir mientras más puntos, mejor. ¿Qué tiene de malo? Que a veces se precipitan. ¿Vale? Bueno. A ellos cuando acaba el juego pues les aparece el ranking, aquí en primer lugar, la respuesta es correcta, aparecen mensajes de estas que te sale, cosas así. O en este caso no te rinda, lo meto por venir, ¿vale? A ellos le van apareciendo esos mensajes en el móvil. Y al final del juego pues aparece un podio y les va diciendo el lugar en el que han acabado, ¿vale? ¿Cuántas preguntas puedo meter? Las que me dé la gana casi. Yo he llegado a hacer hasta de 50. Y eso es que es la versión gratuita. ¿Qué es lo bueno del buscador que me ahorra mucho trabajo? Que incluso si no me gusta mucho el kahoot por alguna pregunta de esto no lo he dado, esto sí. Aquí en la imagen que está arriba veis que hay un lápiz y aparece la leyenda editar el kahoot. Y entonces me va a permitir editarlo y entonces lo duplica. Y al duplicarlo yo ya me lo hago mío. Esto ocurre sobre todo cuando son públicos, ¿vale? Aquí me dice duplicarlo para editarlo y dice como no tiene los derechos de edición, por favor duplícalo y hazlo editable. Bueno, y entonces pues ya se me abre el editor. El editor simplemente es como siempre. En la barra de la izquierda me aparecen las distintas preguntas. Yo voy pinchando según la que yo quiera cambiar. Cambiaría el texto, cambiaría el texto, cambiaría la respuesta si no me interesan, etcétera, etcétera. Y entonces aquí pues básicamente es un editor, es muy intuitivo. ¿Qué puedo cambiar también? Pues en el menú de la derecha me va a salir y quiero que sea una pregunta tipo como esta, de elección múltiple o de verdadero o falso. La versión de pago tiene la posibilidad de escribir, preguntas para completar escribiendo, preguntas para ordenar, ¿vale? Ofrecen más opciones. Yo no tengo acceso a ellas. Si encuentro un cajón hecho por un usuario premium, lo puedo utilizar. No lo puedo editar, pero sí lo podría utilizar. Eso sería arriba, en question type. Después viene time limit. ¿Cuánto tiempo tengo que...? Bueno, lo del tipo de preguntas lo he desplegado aquí en la imagen que tenéis abajo a la izquierda. Veis que pone quiz, true o false y el resto de opciones me lo pone como una estrella porque es la versión premium. En la imagen de la derecha, bueno, lo del tiempo yo creo que es fácil de entender. Ustedes desplegaríais y decidís cuánto tiempo requiere cada pregunta. Los puntos que pone estándar. Estándar dice que si lo desplegáis que esa pregunta simplemente da puntos por respuesta correcta con una cantidad que tú le hayas querido dar. El doble de puntos le puede dar, exacto, dos puntos o que no hay puntos simplemente, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Bueno, pues una vez que yo tengo creado o duplicado los Kahoot, a mí me aparecen en Library, en la biblioteca. Y simplemente siempre le doy a comenzar para jugar. Yo descubrí sobre todo Kahoot durante la pandemia porque aunque había jugado alguno, me fue una manera más o menos de mantener el interés. ¿Por qué? Porque después voy a enseñar que es que nosotros lo podemos mandar a que se hagan diferido, que lo hagan en casa, que no tienen por qué hacerlo en clase, ¿vale? Bueno, pues la página esta de biblioteca o la principal pone crear uno, me pone que cree uno y... O sea, la primera opción es créalo, que enseñes con diapositivas... Me dice muchas opciones. Simplemente yo le doy a crear, me abriría uno en blanco, ya tengo el menú de la derecha, el crear preguntas o añadir una diapositiva explicativa. ¿Qué me permite Kahoot? Pues yendo a la filmoteca o a la aula de cine, me permite crear archivos multimedia. Yo puedo añadir imágenes, puedo añadir vídeos, puedo añadir audios, puedo añadir fórmulas matemáticas... Entonces, aquí arriba estaría la pregunta, aquí estaría la respuesta, a la respuesta también le puedo añadir multimedia... Y una vez que lo tengo escrito, yo tengo que indicarle cuál es la correcta, ¿vale? Lo de los temas que aparece por aquí, pues tengo poco. Gratis está el estándar, que es el básico de siempre, que es en fondo morado, el de invierno o el de verano, no tiene mucho más. Si le quiero añadir más temas, eso ya como siempre, de pago. Cuando yo termino de editar mi Kahoot o incluso antes, yo le puedo dar a salvar, que está en la esquina superior derecha, le tendría que dar un título, una descripción, puedo vincularle un vídeo a YouTube, puedo ponerle una imagen, puedo decidir si es privado o público, qué tipo de música dentro de la biblioteca Kahoot puedo ponerle... Si hay algo que queráis entrar a fondo, me lo decís. Yo es que voy a arreglar un poquito así, abuela pluma, porque creo que esta la conocéis. Bueno, en este caso, le he puesto el fondo este de verano, 20 segundos, pregunta estándar, selección simple, porque también puede ser que sea más de una respuesta correcta. Vale, cuando le doy imagen, le voy a insertar una imagen, ya sea en pregunta o en respuesta, me aparecen de una página web que se llama Get Images o Get Images, si queréis, y por el buscador puedo indicarle qué tipo de imagen quiero. O puedo subírsela yo. También me ofrece la posibilidad de subir, de poner GIFs animados, que también le gusta bastante a ellos como tontería. O puedo subir un vídeo de YouTube o de Vimeo, ¿vale? Entonces, pues cuando yo le doy al buscador de YouTube, pues simplemente es buscar o pegar la dirección del vídeo. Yo lo he hecho con vídeos míos propios. Y entonces, pues yo hago mi lección, mi lección la hago en base a... Yo les pongo el vídeo y ahora les pregunto sobre ello. Bueno, como veis aquí he puesto una imagen. Bien, aquí le indico la respuesta que es correcta. Si dejo alguna pregunta en blanco, o sea, alguna pregunta, alguna respuesta en blanco, es decir, la última, el juego estaría para tres opciones. O sea, que no les va a salir una opción en blanco. Bueno, en la biblioteca, si yo dejo sin título y dejo sin terminar un cajón, no me debo preocupar, porque aunque lo cierre, cuando yo me voy a biblioteca, aquí aparece Resen reciente, lo último que ha hecho, favorito si le ha marcado la estrella, pero aparece Draft, que es borrador. Y este lo dejé, como lo veis aquí, pone Draft en rojo y aún así me pone que introduzca un título. Pero al dejarlo así, simplemente es que no me dio tiempo a terminarlo y ya lo continuaré luego, lo vuelvo a abrir, ya le daré el título, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver. Lo de los informes. Los informes, los reports, cuando yo les doy, cada vez que juego uno, se me salva aquí, ¿vale? Se me salva en reports. Y entonces, yo por ejemplo, si pincho el de ecuaciones de primer grado, pues los jugadores eran de teacher, como veis en la imagen de la izquierda, de teacher, teacher, teacher 2, ¿vale? Me va a poner porcentaje de acierto. Es decir, aquí los dos últimos tienen un 0 y el que ha ganado, tristemente, tiene un 3,6, porque tiene un 36 de acierto. Vale, pues en esto lo puedo sacar a otro tipo de archivo, porque así yo lo que hago es salvármelo muchas veces al Google Drive y así lo tengo en todos lados. Y entonces, arriba aparecen las opciones del informe, que son estos tres puntitos de donde sale la flecha azul, y me dice o que me lo baje y me lo va a bajar en un Excel o que lo imprima, ¿vale? O que lo elimine, que lo puedo mover a la basura, ¿vale? Esto, cuando ustedes abren los informes, normalmente aparece el resumen, nos va a decir cuántos jugadores han sido, cuántas preguntas, el tiempo empleado, cuál ha sido la pregunta más difícil, que también viene bien para evaluarnos nosotros, de si algo no está entendido, qué alumnos tienen más dificultades, como veis en la imagen de la derecha, ponen need help. Necesitan ayuda dos, los dos que han sacado un 0. E incluso jugadores que no hayan terminado. Y entonces, para verlo individualmente, que es lo que me interesa, le daría players a jugadores. Después ya tiene otras opciones como ver pregunta, pregunta, etcétera, etcétera. A mí me suele interesar el de jugadores, porque ese informe lo saco y sé la nota que tienen en esta actividad. Bueno, voy a volver a crear un kahoot. Y en vez de darle a comenzar, que era como se veía anteriormente, le doy a asignar. En asignar, esto es lo que yo decía de jugarlo en diferido. Entonces, ¿nosotros qué debemos configurar para jugarlo en diferido? ¿Qué es lo que yo hacía durante la pandemia cuando estábamos confinados? Pues yo les decía, los avisaba a los alumnos de que iba a ponerle un juego, que iba a ser evaluable, aunque después fuera un poco mentira. Y entonces yo digo que el juego iba a estar disponible de él. Y en este caso, imaginaros, digo que va a estar disponible a partir del 5 de mayo, a las 12 de la mañana. Y las otras opciones que tengo son si quiero contador de tiempo, si quiero que las preguntas salgan a cada jugador en un orden diferente para que no se puedan copiar. Y lo del generador de nickname, este de apodos, no me gusta activarlo porque entonces sí que se ponen el nombre que les dé la gana. Bueno, pues yo le daría, ¿vale? Y entonces me saldría esta pantalla. Y entonces la dirección web que me sale, le daría copiar URL y se la enviaría. O, algo muy positivo, le daría al icono que tengo del Google Classroom, por ejemplo, y me abriría una ventana en la que me diría a qué clase quiero asignárselo y me crea directamente la tarea con el URL ya y ya pueden jugar. ¿Vale? Bueno. Y lo último de Kahoot. Normalmente cuando lo utilizamos me salta esta pantalla. Mira, no os debe preocupar porque esto es de cuánto quiero pagar, si 3 euros al mes, si 6, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si ustedes le dais un poquito para abajo a esta pantalla, aparecerá Continuar Gratis. Pues se continúa gratis y no hay problema. Bueno, pues el Kahoot que lo conocíais más o menos bien. Vamos a ver. ¿Qué ocurre con Kahoot? Que necesitan llevar el dispositivo a clase. Y como sabéis, aunque sea mentira en muchos casos con estos alumnos, está prohibido, si no se les ha dicho con anterioridad, está prohibido que lleven a clase el dispositivo. Yo lo que hago cuando voy a hacer un Kahoot es avisar a las familias por Seneca y digo que para la fecha tal voy a necesitar que lleven... Yo digo dispositivo, no digo móvil. Digo dispositivo y pongo entre paréntesis móvil o tablet para realizar una actividad evaluable con internet. Pero si no quiero que utilicen el móvil, la alternativa es Plickers. Plickers muchos de nuestros alumnos la conocen por el colegio. ¿Vale? La conocen por el colegio. Nuevamente, como siempre, esto se mete la dirección en Google, saldría Plickers, etc, etc. A ver, ¿qué es lo que necesitamos para Plickers? Pues para Plickers sí que necesitamos descargarnos nosotros, los profesores, la aplicación al móvil. Hay que tenerla, al móvil o a la tablet. Y después, cuando lo voy a jugar, tengo que abrir la página de Plickers a la vez que abro la aplicación y tengo que abrirlo en el ordenador, la pantalla de clase. A ver, Plickers consiste más o menos lo mismo. Es un juego de tipo trivial, con cuatro opciones. ¿Cuál es el inconveniente que tiene? Que solo te deja crear cuestionarios de cinco preguntas. De todas formas, ahora os diré qué es lo que hago yo para hacer un juego un poco más grande. ¿Vale? Cuando nosotros nos registramos, como siempre con una cuenta Google, automáticamente, como siempre, ya lo tendremos. Nos saldría, a mí me pasa como en la otra. Yo ya tengo esto muy trillado y entonces me aparecen ya las clases. Aquí veis en el menú de la izquierda, New Set, sería un nuevo cuestionario, reciente en los últimos jugados, tu biblioteca, los informes, la hoja de resultados, las clases. Las clases al que juega por VDAE la aparece en blanco, le tiene que dar a New Class. Y cuando le das a New Class, a ver si lo tengo, espérate, aquí, para que lo veáis. Vale, sí, está de aquí. Cuando le dais a Nueva Clase, es muy aburrido meter, le daríamos un nombre a la clase, meter nombre por nombre. ¿Qué es lo bueno de Kajut, de Kajut, perdón, de Plicker que hizo hace poco? Que podemos importar la clase directamente del Classroom. Nosotros le daríamos a este botón de Import from Google Classroom, me abriría el Classroom, yo le indico la clase y me aparece directamente la clase del Classroom con los alumnos. En este caso la voy a crear manualmente, le pongo Prueba y entonces me aparece que añada Estudiante. Tengo que poner el nombre y apellido o apellido y nombre, eso da igual, y voy añadiendo Estudiante. ¿Por qué es importante? A ver, porque cada alumno va a tener asignado un número. Si tengo una clase de 20, del 1 al 20. Y ahora, ¿cómo funciona Plickers? Pues Plickers funciona con estas tarjetas que veis de aquí que he sacado de Internet porque no había hecho un Plicker con foto a nuestros alumnos. Y entonces, esta especie de código QR es un cuadrado y como buen cuadrado tiene cuatro lados. Un lado es la A, otro lado es la B, otro es la C, otro la D. Siempre el código del número 1 es el mismo para todas las clases, pero eso ellos no lo van a saber. Y el 2 es el 2, el 3 es el 3. Yo lo que hago es imprimir las tarjetas y las dejo en el cajón de la clase. Ya me han desaparecido algunos, pero bueno, los repongo. Y entonces, la primera vez que voy a jugar en una clase, le digo, tú eres el 1, ponte el nombre detrás de la tarjeta. Y después así me es más fácil repartirlo. Bueno, pues yo creo que entendéis la dinámica. Me van a salir preguntas y el alumno cree que es la A, pues levanta el cuadrado en donde está su A. ¿Qué es lo bueno? Porque en el cajú es un problema. Yo veo que le da al lado que es listo, le da amarillo, le doy amarillo. Pues lo bueno de esto es que mi A no es tu A y entonces es más difícil copiar. Ellos levantan la tarjeta y yo con la aplicación del móvil, que ahora os lo enseñaré, voy recogiendo la respuesta. Es un poquito realidad aumentada. ¿Vale? Bueno, pues otro gran inconveniente, no tiene un buscador de cuestionario, tengo que crearlo de cero. Cuando yo le doy a new set o nuevo cuestionario, esto es lo de siempre. Yo puedo meter mi pregunta en este cuadrado, la respuesta y tengo que marcar cuál es la correcta. La única opción que me ofrece es darle a verdadero o falso. Me permite meterle superíndices, subíndices, meter símbolos extraños, meter fórmulas matemáticas. Me permite, como siempre, imágenes, vídeos. Vuelvo a lo mismo. Mis vídeos de internet los meto aquí y les voy haciendo preguntas. Bueno, como veis, puedo meterle vídeos de YouTube como siempre, haciendo una búsqueda, metiéndole la dirección directamente, puedo meterle audio y me dice que puedo o subir un audio yo o buscarlo de la librería de audio, grabarlo directamente, sale bastante mal. Pero bueno, en este caso, hice uno así de culturilla tonta para demostrarle que a veces les enseñamos inglés y estarán de acuerdo mis compañeros. A veces les enseñamos inglés, nos ponemos a hablar de la comida y no saben decir ni tenedor, ni cuchara, ni cuchillo. No saben. Entonces les ponía how do you say in English tenedor y les ponía ahí pues nada, el pincher, el fork, garfer y tenent. Me lo inventé. Y yo marco la correcta, ¿vale? Que es la B. Bueno, pues yo puedo poner la imagen como he dicho, más o menos se va viendo cómo va. Y este se llamaba Howside Items, ¿vale? Esto estaría en mi librería. Ya me aparece aquí el primero que ya lo jugaba y demás. Bueno, pues cuando yo lo... Voy a volver un momento y te tratará para una cosa. Pues no quiero que se vaya esto. Como he dicho, solo me permite cinco preguntas por cuestionario, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que también tengo la opción de crear packs. Entonces tengo aquí New Pack. Pues imagineros, yo tengo la unidad 3, ¿vale? La unidad 3 tengo cuatro partes, ¿vale? Pues yo lo que hice fue creer el cuatro cuestionarios de la unidad 3 y le puse B1 porque era tercero B, tercero B1, 2, 3, 4. Y al crear un pack lo voy metiendo todo en el mismo pack y se lo voy lanzando uno tras de otro. Y después me van a salir los resultados juntos prácticamente porque me van a salir haciendo una media. Bueno, pues un pack yo le daría un nombre, ponencia el de puesto de nombre porque sí, porque es lo que le toca. Este es un ejemplo para gamificación, le doy a crear pack y entonces pues ya lo que voy haciendo yo al meterme en un cuestionario pues una de las opciones que me tiene aparte de jugar y editar es mover a un pack y entonces ya le digo a qué pack quiero moverlo. ¿Vale? Bueno, ¿qué se hace con los packs o los juegos? Pues yo los puedo ir asignando a los grupos. Una vez que tengo creada clase si yo abro un juego o en la aplicación me va a decir que si lo quiero poner en cola y ponerlo en cola significa pues por ejemplo yo tengo mañana clase con segundo B lo pongo en cola segundo B y al día siguiente ya lo tengo listo para jugar. ¿Vale? Aquí pone up to queue ¿Vale? Vale. ¿De dónde consigo las tarjetas antes de enseñaros cómo es el juego? Arriba, en toda la esquina superior derecha aparece ayuda y pone consiguiendo la tercera opción consigue las tarjetas de clickers se pueden pedir por Amazon evidentemente cuesta dinero o le damos a imprimir y entonces me sale un archivo en PDF que yo lo tengo salvado por ahí y entonces de ahí directamente imprimo. ¿Vale? Bueno, pues le daría a jugar en el móvil le digo a qué clase quiero aplicárselo ya esto sería la imagen que yo tengo en mi móvil ¿Vale? Esto es la imagen que yo tengo en mi móvil y en el momento que le doy a jugar el momento en el que le doy a jugar a mí me aparece este círculo azul abajo que es la cámara la cámara tiene que estar habilitada para esta aplicación y porque he dicho que es como una especie de realidad aumentada pues porque como yo les he dado los nombres a estos jugadores en el momento que me levantan la tarjeta van apareciendo sus nombres en su cabeza y yo voy viendo quién va contestando ellos en pantalla van a ver la pregunta y según vayan contestando su nombre se va cambiando de color el jugador que va acertando yo lo previsualizo con un puntito verde el que está por ejemplo el otro día hice la prueba de qué pasaría si alguien contestaba puse un cuestionario solo con tres respuestas qué pasaba si alguien contestaba la opción que no es en este caso esta chica llamada Natalia contestó la que no es se pone en gris si falla sale en rojo en este caso aquí veo que tengo a Marco Matías en verde quiere decir que van acertando Miguel rojo va fallando en el momento que están todos los alumnos han terminado de contestar yo le daría al botón stop y entonces en pantalla aquí tengo hecho una foto del juego ¿vale? esto es lo que ven ellos una vez que terminan la 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 pregunta yo en mi móvil ya veo cuántos han acertado cuántos han fallado y la media más o menos de clase el número de respuestas etcétera etcétera y yo podría darle a show correct mostrar la correcta o show graph yo normalmente primero le doy a mostrar el gráfico porque así ellos ya van viendo si van más o menos bien encaminados y después ya le doy a mostrar la correcta ¿vale? una vez terminado el juego en este caso el juego este no me acuerdo ya ni cuál es pero bueno uno que juegue con tercero B le doy informe a reports en el menú principal y me saldría el juego lo pincho y me diría el porcentaje de acierto por pregunta quienes han contestado cada pregunta y me saldría la media de acierto yo puedo filtrar después la búsqueda en reports por la media de la última semana la media del último mes y entonces si yo he hecho un pack de 4 y uno tiene un 5 un 6 un 5 un 6 le va a salir que tiene un 55% de acierto ¿vale? bueno el ¿qué es lo malo eso de tener que meter mano a mano las preguntas que es un rollo opción cuando yo abro un cuestionario nuevo para crearlo en el menú en el menú perdón hay un icono arriba que lo veis aquí que pone importar preguntas puedo abrir un documento de Word y directamente copiar y pegar ¿vale? al darle me va a salir un vídeo que es esta imagen que tenéis aquí abajo que nos lo va explicando poco a poco pero vamos yo también lo tengo hecho ahora mismo la explicación y pone aquí comenzar get started y entonces pues me pone aquí en blanco las preguntas yo copio y pego está por defecto puesto cuatro opciones como veis aquí arriba que pone four choices cuatro opciones si son tres respuestas le tendría que dar tres y tiene que haber un mínimo de dos yo le digo que en las opciones estas dejo marcadas normalmente las cosas que me pone como borrar las líneas que contienen uniones etcétera automáticamente que que limpie es porque para que no me ponga A B C 1 2 3 sino que directamente el juego es el que le da la letra y me permite ir previsualizando por si algo no me gusta en este caso le puse tres opciones veis aquí que pone de mi propio cuestionario la pregunta 1 tenía marcado 1 la opción A B B se iban a duplicar entonces al dejar marcado lo de automáticamente que limpie me quita lo de ABC y ellos lo van viendo como se ve aquí lo de import preview pues lo ven ya limpio vale que me gusta como queda le doy a importar pregunta vale se va haciendo el cambio importar pregunta y ya lo tengo y entonces le doy un título y se va salvando automáticamente no hace falta darle a nada vale también puedo imprimir el el cuestionario jugarlo simplemente por jugar y no me hace falta el ordenador pero vamos les suele gustar bastante también a los a los pequeños los de esto de la tarjeta a los mayores les gusta más el cajón bueno pues presentado el plicker que algunos me han visto con las tarjetas alguna vez por ahí os puedo decir que hay muchas más páginas web de web de cuestionario está Quizzy está Quizlet hay que hay un montón pero así como las más eso esta y por cuestiones de tiempo voy corriendo y la que me queda es Spuzzle que no sé si la conocéis Spuzzle para mí sí que es la aplicación de integración de la filmoteca al aula porque básicamente lo que consiste es mientras se reproduce un vídeo que salten las preguntas y hasta que no respondan no continúa el vídeo cuando yo lo pongo en el buscador lo de siempre me aparece etcétera pues lo hago con Google y ya estoy registrado y además con las cuentas corporativas mucho más cómodo porque no tenemos que dar datos privados ni nada bueno pues explico Spuzzle por si no lo conocéis esto está creado por un español pero es una página web utilizada entre nosotros realmente la verdad es que el muchacho pega el pelotazo bueno pues cuando yo le doy a a registrarme le doy iniciar la sesión con Google me va a pedir que identifique la escuela y qué nivel y asignatura doy yo siempre le pongo el máximo nivel porque así el el decimosegundo este equivaldría a segundo bachillerato mi asignatura sí porque así me ayuda después a filtrar un poquito vale le daría a comenzar a empezar a start teaching espérate que le voy a dar a a presentar desde aquí que es para que sea mejor le daría a el nivel le daría la asignatura comienzo que cree clase lo de siempre o la creo manualmente o directamente del Google Classroom le daría me la importaría y ya lo tendría bueno en este caso sí que lo hago desde cero lo he hecho con un usuario de cero para que sea claro veis que está mi contenido mi red mi red se refiere a mi escuela en es puzzle del alcaria que yo haya encontrado solo está mi compañera hasta el año pasado espero que vuelva pronto Silvia Romero de inglés y y entonces mi contenido no tengo nada clase he metido a este tercero B que lo he cogido como conejillo de India vale yo lo he importado y entonces lo que me dice lo de invitar estudiantes es que cuando yo haga un juego pues les paso perdón cuando le haga una clase les paso un código lo copiaría el link o se los enviaría por email ellos lo meten y entonces ya estarían ellos en en la clase de verdad ¿qué es lo que hay que hacer? pues hay un buscador arriba en el que yo puedo buscar o pegar la dirección del video de YouTube ¿se pueden subir videos directamente? sí se puede pero es más cómodo para mí el hecho de que estén en YouTube en este caso busqué oraciones de relativo en inglés el primero que me salió lo cogí lo pegué y me salía así ¿vale? me salía este juego ya hecho entonces como podéis ver es un reproductor normal y corriente de YouTube y hay una especie de gotitas en la línea de reproducción cada gotita es una pregunta ¿vale? entonces si yo elijo este juego pues me aparecería este menú y tengo tres opciones una es la de cortar y cortar sirve pues por si un video no me interesa ciertas partes se lo quito lo de voiceover sería la voz en off bueno yo lo estoy diciendo aquí en en inglés pero porque hasta hace poco no estaba este menú que sale aquí arriba de cambiar español pero que usted salía español esto sería lo de voz en off esto solo está permitido para los videos que se suben no los de YouTube si tú subes un video si le puedes poner una voz en off y las preguntas ¿vale? si yo me voy a preguntas bueno pues este es que como ya está hecho si yo pincho en cualquier gotita ¿vale? en este caso en la primera gotita me aparece primero un cuadro que sería la pregunta y como veis es un editor de texto normal que es inegrita cursiva subrayado superíndice subíndice si le quiero meter un enlace si le quiero meter una imagen una fórmula y después me aparecerían las diferentes opciones puedo añadirle más quitarle alguna lo mismo editor de texto y le tengo que marcar cuál es la correcta de aquí ¿vale? cuál es la correcta de aquí y entonces en este caso sería la cuarta opción ¿vale? la cuarta opción y entonces aquí veo yo cómo va quedando la pregunta ¿eh? sigo y aquí me va poniendo la línea de tiempo de dónde están cada pregunta etcétera etcétera ¿vale? una vez que estoy en el menú principal le doy a asignar una clase yo le iría a tercero B cuándo lo quiero jugar si hoy si no hay fecha puedo activar esto que está aquí de prevent skipping sería evitar saltos es decir que un alumno si no contesta una pregunta no puede continuar si lo vemos muy difícil lo desactivamos se lo puedo añadir a más clases y entonces una vez que lo tengo creado yo ya decido cómo lo juego si lo juego en vivo significa que los alumnos o tienen que tener ordenador o tienen que tener el móvil o lo asigno y como siempre en diferido se lo puedo mandar a casa y que ellos lo hagan cuando cuando yo vean conveniente lo bueno que pueda haber una fecha límite en inglés due date esta en este caso no le he puesto fecha le puedo indicar hasta cuándo lo pueden realizar bueno pues en la aplicación ellos lo que van viendo es esto esto que está aquí abajo a la derecha veis que aparece la pregunta según van viendo el vídeo y ellos van contestando en la versión en vivo ¿vale? si lo asigno me da una dirección y yo la copio y la envío lo de siempre en vez de código lo de incrustar me ofrece lenguaje html el que sepa manejarlo eso es un corta pega pero es lenguaje de programación y bueno aquí veis un alumno de tercero me lo he hecho yo mismo a mí mismo tiene un código que en este caso pone cpoblo yo me invito a mí mismo me va a llegar a mí el correo yo le doy en la aplicación pongo la clave unirme a la clase aparezco aquí el alumno va a ver que tiene varios cuestionarios y tiene varios asignados en este caso todos all pues los tiene el solo estado de relativo do it sería con fecha límite y no do it date que no tiene fecha límite esto es un filtro simplemente él vería en su móvil u ordenador como he dicho el vídeo y le van saliendo las preguntas según le vayan saliendo las preguntas si va acertando se lo pone en verde si va fallando en rojo como veis no me acuerdo ya ni por qué hice esta imagen aquí de pegar de internet pero bueno sí para hacer un vídeo desde cero yo he pegado un vídeo mío que yo explicaba las oraciones relativos me vuelvo a decir lo mismo lo de cortar la voz las preguntas y entonces puedo hacer dos cosas o una múltiple opción perdón una no ni dos sino tres pregunta de múltiple opción a, b, c, d pregunta de respuesta libre es decir tienen que escribir en este caso no les va a dar acierto o fallo eso a posteriori somos nosotros los que les vamos a decir los que si lo han hecho bien o no o simplemente un apunte es decir meterle una anotación una aclaración a ese vídeo cuando yo creo conveniente en un momento del vídeo lo paro le doy a crear una pregunta y ya crearía la pregunta con su editor de texto tengo no se me puede olvidar darle a cuál es la correcta y salvar bueno pues como podéis ver esto es un proceso de voy creando voy salvando y una vez que lo tengo terminado pues ya tengo unas cuantas preguntas aquí ya tengo mi propio vídeo con mis propias preguntas en la línea de tiempo tengo hecha alguna nota aclaratoria también pues le daría a a ver que esta salía aquí atrás mejor le daría a finish terminar y entonces ya lo tengo en grande lo tengo ya listo para jugar lo puedo asignar decido si lo hago público o no lo puedo reeditar si algo no me ha convencido bueno cuando yo me entro en una clase pues tengo sus asignaciones quienes son los miembros de la clase que están registrados y el gradebook o libro de notas y entonces me va a decir los resultados de ese alumno yo es que en este caso no termine el juego así que no me puede salir nada el tiempo empleado puedo descargarme este libro de notas ¿vale? y ese sería el el Edpuzzle ¿más aplicaciones que hay de juego? bueno de esas ya no hago presentaciones porque no son mías ni ni lo pretendo no sé si conocéis Testeando Testeando es una página web la voy a poner aquí que están todas las asignaturas todas las asignaturas menos inglés o sea que a mí no me ayuda mucho Testeando es un trivial educativo online y entonces me permite jugar también así simplemente por repasar si yo cojo por ejemplo la asignatura de segundo bachillerato me salen todas las asignaturas que hay cuántos test tiene pues le voy a dar literatura universal para meter la pata un poco me saldría por tema ¿vale? test pues voy a elegir del realismo naturalismo venga que es lo que estoy repasando me hace una explicación le doy a continuar y simplemente ya me aparecen las preguntas ¿vale? me hace una introducción le daría a jugar me aparecen las preguntas Walt Whitman uff 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 para irse yo voy a decir que flores del mal vaya era hoja de ello ¿veis? esto es simplemente por jugar yo esto lo he utilizado cuando testeando lo he utilizado cuando me ha tocado otra asignatura a modo de gamificación y cuando no existían las posibilidades que hay hoy en día pero vamos está muy bien después no sé en gamificación si ustedes hacéis sopas de letras y cosas así voy a subiros bueno voy a poneros los enlaces a página web donde creas sopas de letras tú le metes los términos y te lo crea automáticamente le dice cómo lo quieres de grande a crucigrama también existen para hacer laberintos o sea que eso está muy bien para aula para hablar y todo esto como he dicho os lo voy a poner ahí en el classroom en cuanto pueda y por mí creo que he clavado la hora son las 6 y 2 minutos ¿tenéis dudas preguntas? ¿alguien se ha enterado de algo? ¿no? bueno yo la verdad es que esta sesión vamos yo lo hablé ya con Salud muchas veces me hubiera encantado que esto hubiera sido presencial esta sí lo que pasa es que las 5 otras son las que son ¿por qué? porque hubiera hecho un ejemplo de juego de cada uno de todas formas yo me he encontrado ya que esto de Cajú está por ejemplo muy extendido yo he ido por Portugal a lo mejor y para una exposición antes de nada me han hecho un Cajú o sea para introducirme el tema o sea que es algo que está extendido el Cajú es algo que yo creo que si conocéis bastante las otras no sé tanto pero son diferentes alternativas porque si jugamos siempre al Cajú termina aburriéndole también es verdad el Pliquer sí además para todo que lo puedes jugar en cualquier momento como no tenemos que pedir permiso de que traiga el dispositivo o si lo tengo preparado y me sobra un rato y quiero y crearlo ya lo he hecho es un poco peñazo al principio esto de crear pero en el momento que tú tienes un banco de actividades pues mira ya lo tienes ahí y si puedes importar desde un cuestionario que ya está hecho pues mucho mejor se me olvida decir que en el Pliquer sí es verdad que estás metiendo la opción de hacerlos públicos y entonces cuando tú le das público te pone compartir pero por Facebook yo no lo he probado eso de compartir por Facebook y supuestamente hay un buscador yo por más que busco el buscador no lo encuentro de cuestionarios si lo encuentro os lo comentaré veo a Mari Carmen que me decía que es muy bien pero que no podía activar el sonido vale que es lo dicho lo subo todo en cuanto tenga el vídeo este también os lo subo edito lo menos posible para no agobiar y si alguien quiere desarrollar algún juego y me pilla por la sala de profesores pues yo sin problema me pongo con ustedes algo más yo creía que me iba a ocupar más tiempo pero vale gracias No, hombre, yo una cosa que sí quiero decir es que todo esto yo he sido autodidacta en la mayoría de las cosas. O sea, yo cuando empecé para la gamificación, se fue justo con la posibilidad. Yo estaba con el Hot Potatoes, que no sé si lo conocéis, eso es lo más rústico que hay en el mundo, y yo veía resultados. Entonces, lo que me lamentaba era que no hubiera forma de recoger resultados, y es la ventaja de esto. Y esto no tiene ninguna dificultad. Que a mí muchas veces me decía, hay que verla de cosas, que no soy tan listo, de verdad que no, que yo es curioso solo. Que eso es lo que nos falta muchas veces a los alumnos. Y que si yo he llegado a esto, seguro que ustedes encontráis, porque yo he visto a algunos compañeros a veces utilizando otras aplicaciones incluso más atractivas que estas. Pero yo son las que conozco, no he querido profundizar. Pues ya he dicho, el Quiziz existe, existe el Quizlet, les pongo ahí el enlace si alguien quiere bicharlo. Y el año que viene nos hace de ponente, yo encantado. No te oigo, salud. Ahora. Che, eso es... Vale, gracias. Oye, gracias a todos los que me habéis dicho gracias y muy chulo y demás. Y si me tratabillo en algo, es que es la velocidad, es la velocidad. Esto de que todos tenéis que aprovechar el tiempo... Pero bueno, que el vídeo estará ahí. Vale, Frank. Venga. Venga, vale. Pues... Sí, venga. Voy a... Venga. Corto... Corto la grabación, ¿vale? Venga, hasta luego. Bueno, salud. Hasta luego. Hasta luego. Acolera. Bueno. change de panes. Yanling. Ayering. 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 Gracias.